¿Cuándo va a ser la maratón nocturna? Ya que la participación incluye remera y la alargada va a ser a partir de las 21 horas. ¿La entrada tiene un costo? La entrada, la participación, sí, tiene un costo de 350 pesos la inscripción para 4 kilómetros y 450 pesos la inscripción para 8 kilómetros. Y tenemos promociones para grupos de runners a partir de 5 personas y a partir de 10. Así que esas promociones van a estar publicadas tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cuál es la página? Arroba FanRam BSP ¿Para qué edades va destinada específicamente o es amplio el rango? No, a partir de los 12 años. Menores de 12 años no pueden participar y menores de 18 sí o sí con la autorización de los padres. También tiene un fin solidario, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a estar ayudando a la Fundación Mi Pueblo, que es una fundación de la ciudad de Córdoba contra el cáncer infantil. Que dicho sea de paso, lo que vamos a estar pidiendo es que nos ayuden compañiales, que es lo que ellos están necesitando en este momento. Y van a estar también en la Maratón con una alcancía. Y si ese día cualquier persona de Carlos Paz que se pase, porque vamos a tener profesores de Zumba también dando clases, quieren aportar y quieren pasarse a llegar algo, vamos a estar ahí con la alcancía también. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, estábamos una tarde con mi socia, con Ivana, en la costanera de Carlos Paz, viendo la gente que pasaba, que corría, la cantidad de gente deportista que hay en Carlos Paz y aparte, bueno, la belleza natural que tenemos en la ciudad. Y bueno, se nos ocurrió y dijimos, bueno, larguemos con esto y largamos. ¿Qué repercusión están teniendo? ¿Ya hay inscriptos? La verdad que es súper positiva. Ya tenemos inscriptos, tenemos tanto grupos de runners. Los gimnasios de Carlos Paz nos están ayudando muchísimo. Viene gente de afuera, de Buenos Aires, por ejemplo, turistas que se han enterado a partir de las redes. Y ya están inscritos también. Y un montón de participantes. Tenemos gente de 60 años, de 70 años, que también ya están inscritos para participar. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Tenemos tiempo de inscribirnos hasta el mismo día de la maratón, hasta las 13 horas. Vamos a estar tomando inscripciones por el tema del seguro, ya que obviamente que todos los participantes van a estar asegurados. ¿Cómo pueden ser aquellos interesados en participar? Bien. Se pueden ingresar a través de Facebook o de Instagram, como les comenté recién, en FanRam, en BCP o en los teléfonos que también figuran ahí en las redes para comunicarse tanto conmigo o con Ivana.